Ok. Entonces, continuando con la clase, estábamos terminando por ahí algunas cuestiones de los blogs que podíamos escribir o que podíamos hacer. Ya fuera en formato de videoblog o en un formato tradicional, es decir, un blog escrito. Por ahí ya nada más nos faltaba comentar que cada uno de los contenidos o cada una de las páginas que nosotros generamos puede ser de tres tipos. Depende el tipo de usuario que vaya a leerlo o al que esté dirigida esta página. Pueden ser páginas que están en el top, que son páginas que están orientadas básicamente a captar tráfico. En este punto, las personas que entran a estas páginas no van a comprar todavía. Simplemente se van a informar y nos van a servir para captar tráfico. Dentro de las páginas de un nivel medio, ya van a entrar páginas que están dirigidas a personas que ya buscan información más precisa y que van a comprar ya en un momento dado. Ya no es información como tan general o información como tan para todos, sino que ya está más orientada a mi área de, perdón, a mi nicho de mercado. Y las páginas que están en la parte baja, en el bottom of the tunnel, pues ya son páginas que van a estar dirigidas a personas que ya van a comprar. Entonces, en este tipo de páginas, pues hay que meter como ofertas, cupones, cosas ya para enganchar al cliente y que haga la compra. Así es como ustedes van a clasificar sus páginas cuando hagan un blog y pues ver qué contenido es más adecuado de acuerdo a qué tan pronto te va a comprar el cliente. Puede ser que todavía no te va a comprar, entonces lo único que quieres hacer es dar a conocer tu producto y captar tráfico. Puede ser que ya solo esté eligiendo algún proveedor y necesita más información específica acerca de tu producto y conocer la diferencia para con otros productos o con otros proveedores. Y pues puede que ya se haya decidido por ti y ya te va a comprar, ¿no? Entonces, nada más necesita un empujón para realizar la compra. Ahora, a lo largo de todo este tema, pues hemos visto cómo conseguir tráfico dentro de nuestro sitio. Por ahí hemos visto algunas estrategias basadas en AdWords, que se incluye la parte de Google en cuestiones de búsqueda, shopping, remarketing. Por ahí hemos visto cómo hacer o cómo mover el tráfico social, es decir, en redes sociales, a través de advertisements de Facebook. Y también hemos visto cómo comenzar a posicionarnos a través de posicionamiento orgánico, ¿va? Esto haciéndolo a través de un blog y a partir de ahí, con ese mismo blog, yo puedo hacer un cultivo de leads. Es decir, a partir de ahí, yo puedo ir encontrando gente interesada en los temas acerca de los cuales escribo, que, bueno, resultarían ser temas que son en torno a mi producto. Y a partir de ahí, pues ir generando, ir cultivando clientes que pueden ser potenciales. ¿De acuerdo, chicos? Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar de posicionamiento orgánico. ¿Va? Hasta este momento hemos mencionado algunas cosas en torno al posicionamiento orgánico. No sé, ¿qué recuerdan de posicionamiento orgánico, chicos? ¿Qué es algo que se va dando y no como que lo vayamos forzando? No, bueno, no, 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 no necesariamente. O sea, sí hay que, o sea, hay que forzarlo, ¿no? Un poco. Porque si no, pues no vamos a salir muy pronto dentro de los buscadores. Yo recuerdo que, dependiendo de la posición, como aparezcas, ¿iba a ser el precio? Ah, eso es S-E-M. Son campañas pagadas. Esa es la parte de AdWords. El posicionamiento orgánico es el posicionamiento natural, el que se va dando poco a poquito, este, conforme a que los clientes se busquen. Creo que esa es la definición que pusimos al principio, ¿no? Guadalupe. Es de... Guadalupe. Perdón, profe, mi perro ladró. Es como, era como una posición privilegiada que tenían, pero, bueno, esta se daba más que nada porque las personas ya, bueno, era como ya muy reconocida. Entonces, sin necesidad de buscar tanto, pues ya, bueno, ya estaba posicionada, por así decirlo. Y se fue dando poco a poco, conforme a las búsquedas. Ok. ¿Tengo que pagar por posicionamiento orgánico? No. Ok. Ok. Entonces, cuando yo hago una búsqueda en Google, no sé, este... Vamos a buscar ropa de playa. La primera parte, todos los anuncios, son SEM. Search and Journal Marketing. Son campañas pagadas. Estos ya no están saliendo como anuncios. Entonces, ya no son campañas pagadas. El posicionamiento orgánico surge a partir de la posición que Google le está dando a cada página dentro de los resultados. Efectivamente, por el posicionamiento orgánico no se paga. Se da de forma natural cuando la gente te busca. Pero no nada más eso influye. También influye, por ejemplo, que tantas veces tengas la palabra ropa de playa dentro de tu sitio. O dentro de tu página. Mientras más veces la tengas, es más probable que tu página suba de posición. Pero tampoco abusen. Si crearan una página que dijera ropa de playa, ropa de playa, ropa de playa, ropa de playa, y así que nada más dijera ropa de playa 100 veces. Entonces, Google los va a penalizar por querer pasarse de listos. Entonces, aquí lo que va a suceder es que Google revisa los contenidos. En estos contenidos, pues dependiendo de qué tan buenos sean o qué tanto aporten a la sociedad, Google les va a asignar una calificación. En general, esta calificación les va a dar ese posicionamiento. Y esta calificación, creo que en términos generales, podríamos decir que se da con base en qué tanto aporta tu página a la sociedad. Ya sea que aporte directo con los contenidos, propiamente dichos. Ya sea que aporte dirigiéndote o enlazándote a otros sitios. O que de otros sitios te haya, existan enlaces o hipervínculos hacia tu sitio. ¿Van? De hecho, esa es una parte del motor de Google, ¿no? Generar o dar ponderaciones a los sitios para ver en qué posición van a salir bajo ciertas condiciones. Y eso es el posicionamiento orgánico. O sea, sí es natural, porque a partir de tus contenidos, de forma natural, te da una posición. Pero no es como un crecimiento que tengamos que dejar que fluya a su ritmo. O sea, no. Digo, a su ritmo, si dejamos que fluya a su ritmo, llegan 10 sitios más y nos ganan el posicionamiento. ¿Va? ¿Va? Sí tenemos que forzar, es decir, sí tenemos que ajustar nuestros contenidos, tenemos que ajustar nuestro sitio para que aparezca por sí mismo dentro de los, dentro de los buscadores. ¿Va? ¿Va? Entonces, por eso hace un rato que mencionaban que era un crecimiento que se iba dando poco a poco o que no teníamos que forzar. Les dije que no, no era, no iba por ahí. Porque, no, o sea, sí tienen que forzarlos, sí tienen que invertirle esos contenidos para que mejoren su posición. Si no, por sí solos, la verdad es que no van a mejorar. ¿Va? Sí, profe. A grandes rasgos, eso es el posicionamiento orgánico. Y es bien pagado, por cierto. Por ahí si quieren algo que hacer en sus ratos libres, pues... Pues consíganse un trabajo por ahí de escritores de contenidos para posicionamiento orgánico. Ok, y entonces ahora sí, entrando de lleno al tema, vamos a revisar algunos aspectos principales de este posicionamiento. Entonces, podemos ver el posicionamiento orgánico como el arte de ser visible en diferentes motores de búsqueda. En términos generales, ustedes van a ser visibles si bajo ciertas condiciones o bajo ciertas palabras clave, aparecen entre los primeros cinco resultados. Más allá del cinco, ya no los van a ver. Y digo, suena natural, porque cuando ustedes buscan algo... En general, siempre se van al primer resultado. Quizás al segundo o al tercero. Pero ya no bajan al décimo. ¿Correcto? Entonces, pues lo importante será aquí, que bajo ciertas condiciones, yo pueda estar entre las primeras cinco posiciones. Existen mapas de calor. A través de Google, tú puedes encontrar... En qué zona de la página, en qué zona del buscador, se dan más clics. En realidad esto, no sé si lo alcanzarán a ver, es la página de Google, es el buscador de Google. Y la parte roja es la que recibe más clics. Entonces, esta sección, que es el primer y segundo resultados. Cuando no hay shopping. ¿Va? Y a partir de esa esquina, todo se va... Es más difícil que hagas clic. O que en general, cualquier usuario de internet, haga clic. De este modo... Si nosotros tenemos la página del buscador de Google... Y no sé, ahora se me ocurre buscar este... No sé, ¿qué les gusta, chicos? ¿De lo que sea? Sí. A una guitarra. Ah, jale, jaleo. Guitarra. Entonces, aquí, los primeros clics se los llevan los primeros artículos. Según el mapa de calor... Con el primer artículo... Quedaría esta forma. En esta parte, va a estar la mayoría de los clics de todos los usuarios. Y se corresponde con el primer resultado. El primer resultado se lleva más del 90% de los clics. ¿Va? Entonces, a eso corresponde el mapa de calor que aquí tenemos. Ya, segundo, todavía tiene clics. Tercero, todavía tiene algunos. Cuarto, tiene menos. Quinto, ya casi no. Y bueno, del sexto en adelante, pues olvídate. ¿No? De este modo... Chequen. Saliendo en primer posición... El potencial del click... Es del 100%. Queda en 60% en segunda posición. 47% en tercera. Cuarta, 39. Perdón, 34% en quinta. 31, 24, 20, 15 y 13% en las posiciones sexta, séptima, octava, novena y décima. Entonces, estos ya son potenciales muy bajos. Prácticamente, los mejores potenciales, pues están en la posición 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que estábamos confirmando con base en el mapa de calor? ¿Va? Entonces, aquí en el posicionamiento orgánico, todo lo que vamos a hacer es poner esfuerzos para que aparezcamos entre estas tres primeras posiciones. con el objetivo o con la idea de que aparezcamos en primer posición. Ahora, podemos hacer dos tipos de posicionamiento orgánico. ¿Dentro de la página o fuera de la página? Y esta parte está interesante porque de repente, pues hemos hablado mucho de contenidos, posicionamiento orgánico a partir de contenidos. Que sería, toda esta parte es dentro de la página. ¿Cómo te puedes posicionar fuera de la página a través de los hipervínculos? ¿Va? A través de páginas que ya sean importantes y que estén hipervinculadas o apuntando hacia tu sitio. De repente, puede resultar complicado que ustedes digan ¿A quién le voy a decir que me, no sé, que me cite o que me vincule, no? De repente podrían pensar Somos cinco equipos de trabajo en el grupo y al día de hoy ninguno de los cinco tenemos un posicionamiento así súper guau, ¿no? Todavía no somos como importantes para Google. Entonces, si nos enlazamos entre nosotros mismos, pues no tiene tanto caso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tú puedes conocer a otras personas que sí te vinculen. Bueno, no a otras personas, a otras como organizaciones. Entonces, imagínate que alguna revista escriba acerca de tu producto. Y la revista escribe en su sitio. Pero, obviamente, si va a hablar de tu producto, te va a enlazar. Y eso te va a dar pues mucho, mucho... te va a ayudar a mejorar tu posición dentro de Google. Porque lo que sucede es que Google, como les decía, verifica cuántos vínculos entran a tu página. Con esto, digamos que la página que está vinculándote o que está apuntando o que está apuntando hacia tu sitio, comparte contigo su posición propia. Entonces, si sobre ustedes escribe algún periódico, sobre todo, los periódicos tienden a ser importantes. Ya es una importancia intrínseca en su desarrollo. Entonces, imagínate que un periódico escriba acerca de ti. Un articulito sencillón. Que escriban lo que quieran, pero que pongan el vínculo hacia tu página. Bueno, que no escriban algo malo porque si no, la gente igual lo va a leer y se van a decepcionar, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínense que se consigan o que puedan ustedes mandarle algún correo a, no sé, algún escritor, el director de editorial de El Sol de Hidalgo, ¿no? Y le cuenten acerca de sus proyectos. Por ejemplo, que como grupo le cuenten acerca de sus proyectos y que él puede escribir un artículo donde diga, este, no sé, los proyectos de UPMH a la vanguardia. Y ahí habla un poquito, cinco palabras de cada uno de sus proyectos. Pero entre esas cinco palabras está un vínculo hacia sus tiendas, un vínculo hacia sus sitios. Entonces, con un solo artículo ustedes pueden conseguir cinco links uno para cada equipo y ese link ya les va a ayudar a subir su posicionamiento bastante. ¿Sí? Y entonces, ahora, eso que veíamos imposible antes, eso que veíamos así como de ¡Ay, ¿quién me va a ligar? Bueno, hipervincular, este, pues ya va quedando atrás, ¿no? Nada más es cuestiones, es cuestión de que nosotros mismos nos vayamos abriendo camino. y si ustedes lo plantean de forma interesante para otras personas, es como los planes de negocio. Si resultan ser interesantes para alguien, pues van a conseguir lo que necesiten. Y así pueden hacer posicionamiento orgánico fuera de la página o fuera del sitio. ¿Ocas? Sí. ¿Dudas, chicos? ¿No? Ok. Ahora, dentro de la página, ¿cómo puedo hacer mi posicionamiento orgánico? Lo que ustedes escriban dentro de su sitio. Primero, tienen que seleccionar las palabras clave adecuadas. En teoría, estas ya las tienen. ¿Va? Recuerden, tenemos dos tipos de palabras clave. Pueden ser palabras clave normales, los keywords comunes, que hablan acerca de mi producto. O tienen keywords long tail. ¿Va? Que son como complementos a mis keywords. ¿Cómo puedo obtener buenas palabras clave? Bueno, puedo utilizar AdWords, SEMrush, Oversuggest, Merchewords, este, entre otras. De estas, si se acuerdan, ¿verdad, chicos? Sí. ¡Ea! Súper. Ya hasta están despiertos, ¿no? Sí, ya. Ya. Ok. Entonces, este, pues ya todo esto, digamos, ya lo, lo habíamos visto, ¿no? Ya vimos cómo checar, cómo trabajar con cada una de estas herramientas. Simplemente ahora tenemos que ponernos a escribir. Entonces, posicionamiento dentro de la página. Se va a centrar en tres aspectos. Códigos de programación, HTML, de esos que ustedes no conocen, y en los cuales tampoco los voy a volver expertos. Optimización de contenido e imágenes y otros factores. La parte, hasta hace algunos años, el código de programación era importante. Ahora ya no tanto, ¿va? Esto es porque se busca que cualquier persona puede escribir para internet. no nada más los programadores. Entonces, ahora se le da más peso a todas las actividades que están enfocadas en la optimización del contenido e imágenes. Pero, pues, hay algunos aspectos importantes que ustedes sí pueden modificar, por así decirlo. ¿Va? Por ahí, si ustedes entran a cualquier página de internet, por ejemplo, este, a ver, alguna de sus páginas de proyectos, chicos. Shematli. Bueno, no está así, está como con mi cubiertas. ¿Qué pasó, profe? Se me anda yendo la galleta por donde no debe. Ok. Shematli es una página que nosotros podemos ver de esta forma, pero todo esto se genera a partir de códigos. Si nosotros le damos control U yo puedo ver el código que se genera o bueno, más bien el código que genera esta página. ¿Va? Sí. Ahora, el código HTML tiene una forma básica de trabajo y bueno, yo considero que no es tan complicada. En HTML se utilizan los tags tags o etiquetas y cada etiqueta define cierto contenido. Entonces, tienen el head. Cada página web tiene dos partes, un head y un body. El head pues es el encabezado. En este se ingresa básicamente información de la página. Se vincula con algunos otros archivos que yo voy a utilizar para que se vea bonita mi página y en el body aquí está, aquí termina el head y empieza el body. Dentro del body yo voy a definir todos los contenidos y existen diferentes tipos de tags. Aquí está un A. El tag A define hipervínculos hacia algún otro sitio. ¿Verdad? Tengo divs que definen como secciones, nav que definen barras de navegación como por ejemplo hoy ya se ve muy grandote este menú es una barra de navegación toda esta parte pertenece a la barra de navegación y y bueno así van a encontrar diferentes tags ¿Va? Lo importante es que ustedes sepan que en muchos de los casos va a existir un tag que se llama metatitul y meta description si yo por aquí le doy un control F tengo por aquí algunas etiquetas meta y lo conveniente sería precisamente que tuviera un meta con description y aquí no lo tengo tengo un meta con el juego de caracteres este meta genera compatibilidad con internet explorer y edge este meta del viewport genera hace que la escala o el zoom para dispositivos móviles sea igual a 1 que es el sub normal este es un meta para los robots es decir algunos robots como google o bing que checan todo el sitio este es un meta que está indicando quién está generando el contenido entonces en este caso el contenido lo está generando wordpress 5.8 y el complemento de woocommerce y este es otro meta para la imagen principal que es esta la imagen principal entonces no tengo un meta description sería adecuado descargarnos algún complemento que me permita hacer posicionamiento orgánico para que automáticamente wordpress inserte en mis páginas un meta title y un meta description va en el meta title yo lo voy a utilizar para crear un de entrada pues un título el título de mi página o el título de mi publicación y se va a corresponder con este mismo entonces debe ser un título original que llame la atención y que siempre contenga la palabra clave este que yo quiero posicionar y ojo no nada más es que esté la palabra clave sino que esté a la izquierda o sea al principio de la frase mientras más al principio de la frase esté mucho mejor va sin perder el sentido de la de la oración ustedes saben un título normalmente es una oración entonces la palabra clave tiene que estar lo más a la izquierda pero conservando el sentido si la frase pierde sentido este ya no la pongas completamente al principio pero si busca que esté al principio va porque porque vas a escribir de entrada vas a escribir para personas google le va a dar mayor calificación si está más al principio sí pero también google puede detectar si tus frases tienen o no tienen sentido y si google se da cuenta que tu frase no tiene sentido por muy a la izquierda que esté no va a servir de nada porque google hasta te va a penalizar por quererte pasar de listo aunque no lo parezca chicos las máquinas detectan así como detectan el comportamiento de los clientes y pueden andar correteándolo mostrándole un anuncio también detectan tu comportamiento y también detectan si te quieres pasar de listo este haciendo posicionamiento entonces pues si no 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 dejen de escribir sin con sentido va es decir siempre escriban para humanos google se los va a recompensar y les va a dar un buen posicionamiento ok y bueno tienen la otra etiqueta que es el meta description aquí en el meta description ustedes lo que van a hacer es convencer al usuario de que el producto que van a ver en su página es el producto al que deben acceder si yo me voy nuevamente al buscador no se ahora voy a buscar comida para navidad voy a pensar que no soy el único que piensa en comida verdad dentro del buscador de google podemos identificar claramente estos elementos tanto el title como el description el title es el título de nuestra página 20 comidas para navidad orgullosamente mexicanas comidas de navidad 67 recetas que nunca fallan y el meta description es el texto que se pinta en la página debajo del título comidas para navidad orgullosamente mexicanas pierna de cerdo al horno michote navideño tamales lomo de cerdo al horno o cebollas moradas rellenas crema de verduras especias especiadas con zanahoria y calabaza sopa de pescado y marisco otras recetas de entrantes platos esos son los meta description entonces pues finalmente son una descripción de su página y desde aquí pueden o no convencer a su cliente o al usuario que está buscándolos de que ustedes son la opción adecuada para entrar recuerdan que aquí el objetivo es que el cliente ya está buscando algo entonces ya nada más tenemos que convencerlos de que somos nosotros lo que busca tenemos que hacer que nos encuentre estos son elementos que van a hacer que él nos encuentre de acuerdo entonces eso te lo da la etiqueta meta title y meta description ahora el title debe ser único descriptivo y enfocado en una o dos palabras clave ojo no más de 65 caracteres o 65 letras incluyendo espacios sino cuando esté apareciendo aquí se va a cortar como el de comidas de navidad 67 recetas que nunca fallan tres puntitos ya no se alcanzó a ver mi título va 50 recetas para navidad y fin de año 2021 fáciles y quién sabe qué más entonces máximo 65 caracteres descripción resume el contenido de cada página traten de repetir la palabra clave a posicionar y colocar algún gancho para que visiten nuestra tienda es decir aquí cómo los vas a convencer qué les vas a decir para que se metan a ese link va normalmente aquí no más de 150 caracteres si no les pasa esto tres puntitos y ya quién sabe qué quiso decir y a partir de esto es de lo que finalmente van a de la forma en la que van a convencer al cliente entonces desde aquí ustedes pueden empezar a tronar o desde aquí ustedes pueden comenzar a diferenciarse de los demás ustedes eligen va sí pero sí urls amigables si recuerdan que es una url ¿verdad? y más que es una url amigable sí ok entonces de entrada sin mayúsculas sin ñ o caracteres especiales y que tengan la palabra clave a posicionar también que tengan esta palabra clave a posicionar hace que ustedes tengan una mejor este posición o puntuación en el nivel en el nivel de posicionamiento orgánico va no nada más se trata de que el usuario te identifica mejor o puede entrar a tu página de forma directo sino que también pues puede bueno también te da una mejor posición el google va o el buscador en general ahora para checar toda esta parte hay una herramienta que lo que hace es mostrarte cómo se vería tu anuncio dentro de google entonces por ejemplo tengo la página de shamatly por aquí su producto ¿dónde está su producto? en mi carrito ok bueno ya vieron algo chicos que debemos optimizar porque digo si el profe no encontró fácilmente el producto pues lo más posible es que otros clientes tampoco lo puedan hacer ¿va? pues por ejemplo vamos a checar aquí el paquete ¿no? tengo mi url y aquí está el título me parece como paquete de utensilios y una descripción por ejemplo ahorita como no le han metido nada de posicionamiento orgánico el meta description sería el contenido propiamente de la página y listo chequen lo que te aparecería va aquí te te indica o te da como una vista previa de cómo se vería tu anuncio en Google o bueno no tu anuncio sino la llamada de de esta página entonces desde aquí ustedes pueden comenzar a ver si es correcto o no no es correcto si atraerían o no atraerían va por un lado aquí yo puedo ver la url como muy larga pero digo finalmente pues ya eso es parte del dominio que tuvimos que generar contra esa en este momento no puedo hacer nada pero si si fuera ya mi tienda normal entonces imagínense que aquí en lugar de decir comecubiertos punto emprendedores UPMH. Bla, 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 bla. Simplemente dice shumatly.com.mx o .mx. Ya está el producto, paquete de utensilios. Ya la URL al mostrarse aquí cambia, se ve un poco mejor. Ahora yo podría cambiarlo, quizás el paquete de utensilios, para que tenga un mayor peso o para que sea, no sé, más llamativo. Yo podría cambiar el nombre de mi producto a... Si mi palabra clave son los cubiertos comestibles... Podría ponerle, paquete de cubiertos comestibles. Y ya empieza a sonar más atractivo que simplemente paquete de utensilios. Y luego dice... Paquete de los tres cubiertos básicos. Yo le pondría... Paquete de tres cubiertos... ...comestibles. ...comestibles. Cuchara. Cuchillo. Tenedor. Tenedor. Cubiertos. Cubiertos comestibles de... ...textura rígida. El sabor natural. El sabor natural. El sabor neutral, perdón. No sé si dejaría o no lo de elaborado con ingredientes naturales sin contaminar al medio ambiente. Suena bien. Podría convencer al cliente. Pero ya no se alcanza a mostrar. Entonces, simplemente aquí con hacer unas cuantas modificaciones, ya cambia la perspectiva. Y si se dan cuenta, ya estoy generando o estoy agregando mi palabra clave en el título. Y estoy agregándola dos veces en mi descripción sin que suene como ilógico o sin que suene como una frase sin sentido. Simplemente paquete de tres cubiertos comestibles. Cuchara, cuchillo, tenedor. Cubiertos comestibles de textura rígida y sabor natural. Elaborado con... Y pues ya ahí sería cuestión de... De este... Pues que ustedes vean con qué está elaborado. No sé. Y así se vería en modo escritorio. O en modo móvil. El anuncio se vería de esta forma. Entonces, para eso les ayuda SEO Mofo. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Desde aquí ya pueden empezar a ver cómo se puede ir viendo su... su anuncio, ¿no? Sí, profesor. Este... No, no le iba a preguntar algo, pero no, ya vi. Perdón. Ok. Hasta ahí, chicos. ¿Vamos bien? Van a tener que hacerle posicionamiento orgánico a su... a su producto, a la página de su producto. En este caso estábamos viendo aquí uno de los productos, que es el paquete de utensilios. Entonces, ustedes también van a tener que elegir al menos uno de sus productos y hacerles posicionamiento orgánico directo a la página del producto. ¿Va? Y me van a mandar la URL ya de la página de su producto. No del sitio, no de otras cosas. Quiero la página de su producto ya con la optimización para posicionamiento orgánico. Entonces, bueno, pues está este... esta herramienta que te puede mostrar cómo se puede ver... tu anuncio en Google. El contenido e imágenes. Los contenidos deben ser únicos y objetivos por cada página, producto o... landing o artículo. ¿Verdad? Nuevamente, esto básicamente es seguir escribiendo para clientes, para personas. URL es con el keyword que vas a posicionar lo más a la izquierda posible. De este modo, pues tu palabra va a tener mayores posibilidades de éxito y de ser destacada con negritas en el resultado. ¿Verdad? 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 Aquí está, ¿no? Cuando empiezas a utilizar directo las palabras clave en tus descripciones, títulos o URLs, te los resalta. En automático, el Google te los resalta. Entonces, es importante por eso meterlas en todos lados. Repito, sin que deje de sonar lógico. ¿Va? Sí, por fin. Ahora, optimización de imágenes. Y esta sí es súper importante. Una imagen que ustedes cargan en su sitio puede ser pesadísima. Si la imagen es pesada, va a tardar en cargarse en el sitio web. Y se va a ir viendo cómo se va cargando y se tarda y tu cliente se desespera y se sale. Entonces, hagan que sus imágenes estén ligeras. ¿Va? Que sí se vean bien, que no se vean pixeladas, pero que tampoco estén pesadas. Hagan un equilibrio. ¿Ok? Ahora, pues hay una aplicación que se llama Riot. Esta aplicación es libre. Solo tienen que descargarla y les ayuda a reducir el peso de las imágenes. Si yo me vengo aquí, teníamos, por ejemplo, un sitio. El sitio de... ¿Eran los mejores su tienda? Los del 3C a Leicen R. Ramírez. ¡Qué inmenso! ¡Qué inmenso! Creo que será esta su tienda, ¿verdad, chicos? Sí, maestro. Entonces... Ok, es admin. Voy a crear una entrada. Ok, es un... 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 Entrada de prueba. Este es el contenido de mi entrada. Imagínense que ya está como super nice. Esta entrada la puedo ver aquí. Y vamos a ponerle una imagen muy pesada. Digo, con la velocidad de conexión que tengo, cualquier imagen resulta ser muy pesada. Pero, pues vamos a meter alguna de forma más, a propósito, más provocada. Digo, en general estas imágenes ya están como optimizadas. Y vamos a buscar una muy grande. La más grande, creo que es esta de 25.60 por 1.40. Listo, aquí está la imagen. Pesa... Pesa 1.3 megas. Este peso de 1.3 megas es demasiado para una página web. Va a ser demasiado pesado para meterlo en una página web. La imagen se ve muy padre. Tiene una resolución genial. Digo, quizás a ustedes no se les proyecte como genial por la transferencia de mi internet y el tamaño de sus dispositivos. Pero yo aquí estoy viendo la imagen en una pantalla de 32 pulgadas. Y la verdad es que la resolución se ve muy buena. Pero para meterla en una página web, esto está fatal. Vamos a agregarla. Aquí está mi página. Entonces voy a establecerle su... Imagen destacada. Y va a ser precisamente esa imagen que acabo de descargarme. Chequen en este momento, chicos. Bueno, no, mejor abrilla. Simplemente establezco la imagen destacada. Aquí está. Actualizo. Espero que WordPress todavía no optimice. Porque si optimiza ya no se va a ver lo que quiero mostrar. Pero, bueno. Si ahora yo vuelvo a cargar la página. Si se dieron cuenta. Aquí WordPress, pues ya está optimizando. Pero cada que cargo la página, se ve cómo se va cargando la imagen. Eso es porque la imagen es muy pesada. Si su WordPress no optimiza. Entonces, se va a tardar más. O si yo visualizo esta misma imagen desde un dispositivo móvil. Esto se va a tardar muchísimo más. Pueden utilizar Riot para reducir el tamaño de esta imagen. Yo en mi caso, lo que hago es trabajar con una aplicación que se llama GIMP. Es G-I-M-P. Y esta aplicación, pues me permite hacer varias cosas. Es software de... Ay, no se ve aquí. Ahorita lo muevo. Es software libre que me permite procesar imágenes. Se ve feíto, pero la verdad es que es funcional. Entonces, aquí simplemente puedo abrir el archivo. Ahorita pesa 1.3 megas. Entonces, por ejemplo, puedo irme a la imagen. Escalar la imagen. Actualmente, esta imagen tiene un ancho de 1920 píxeles por una altura de 1440 píxeles. Recuerden que en imágenes las medidas se toman en píxeles. Entonces, aquí, no sé, se me ocurre que voy a reducirlo 50%. Y aquí el zoom lo hago al 100%. Entonces, el tamaño de mi imagen ahora queda de este tamaño. Y voy a exportarlo. Y va a ser la imagen 02. Entonces, con ese cambio que hice, ahora la imagen original pesaba 1.3 megas. Ahora, esta solo pesa 410 kilobytes. Menos de la mitad. Por lo tanto, va a descargarse más rápido. Y entonces, ahora sí, si yo... Vamos a pensar que esa imagen... Ahora la voy a insertar aquí. Entonces, el hecho de que nuestra página se tarde en cargar el principal factor son las imágenes, ¿verdad? Es correcto. Entonces, aplicando lo de los 10 segundos que viene en la... En la rúbrica, me parece que son 10. Entonces, hay que revisar las imágenes también, ¿verdad? Es correcto. Estilo por defecto. 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 ok, atributo del título y anclaje HTML, texto alternativo, ok, creo que por el momento así, entonces yo actualizo y ahora si yo quiero ver mi página, me tendría que aparecer por aquí, si se dieron cuenta, ya la imagen de arriba era la que se iba como marcando un poco, la imagen de abajo se carga de un solo golpe, quizás, bueno, no sé si lo alcancen a detectar ustedes, pero sí, sí hay una diferencia, y eso que ahorita pues estamos trabajando con la conexión de línea, la conexión fija, imagínense en una conexión móvil, las diferencias van a estar más marcadas, cambiamos el tamaño de la imagen y la calidad prácticamente sigue siendo la misma, solo que ahora esta imagen carga más rápido. Ahora, el GIMP como aplicación, en muchas ocasiones, por ejemplo, ustedes tienen logos, vamos al logo de... esta, si no mal me ubico, es una sola imagen, ¿verdad chicos? todo esto es una imagen sí, prefe ok entonces, habrá ocasiones en las cuales, por ejemplo, solo quieran este pedacito pero transparente para que si el fondo es amarillo solo se vean los cubiertos sobre el fondo amarillo o si cambio no sé, imagínense este logo o esta imagen aquí en medio en este cuadrito que estoy marcando aquí con el cursor se vería como que la mitad con el fondo cafecito y la otra mitad con el fondo amarillo pero, pues obviamente no puedo crear una imagen con esos fondos porque para atinarle va a ser todo un show y luego si el usuario lo ve desde un dispositivo móvil pues menos le voy a atinar entonces, para eso podemos crear imágenes PNG sin el fondo y aquí con el GIMP es fácil quitar fondos bueno, si son colores sólidos aquí como son degradados pues resulta ser un poco más complicado pero no imposible por ejemplo para hacerlo aquí en el GIMP lo primero que tengo que hacer es añadir un canal alfa y después aquí selecciono esta herramienta que es la herramienta de selección difusa selecciono algo y le puedo ir dando como suprimir no sé, así como con todas las los espacios que quiera cambiar, ¿no? ahora lo voy a exportar pero yo les había dicho para quitarle el fondo para que quede sin fondo tiene que ser una imagen PNG las JPG son imágenes para fotografías son los formatos que normalmente genera el celular o cualquier cámara fotográfica aquí yo lo necesito como PNG y le voy a poner 03 el PNG lo necesito porque añadí el canal alfa y le quité el fondo si yo ahorita esta misma imagen la veo con mi explorador de imágenes voy a ver esto esta es la imagen esta es la imagen original y esta es a la que le quité el fondo en este caso le quité como el cielo ¿va? y ahora en mi entrada vamos a ver si le puedo dar algún efecto algo así como algo rápido mi nueva imagen era la 0.3 es esta la pongo al centro otra vez la dejo rectangular añadir texto encima de la imagen no sé a ver vamos a meter voy a ver voy a ver si puedo meter como un bloque aquí un párrafo con un color de fondo ámbar y a ver si en este puedo jalar mi imagen bloque o si no bloque bloque tipo imagen bloque tipo imagen a ver si lo meto como columnas ¿cómo quiere acomodarlo profesor? este me gustaría que se pusiera el fondo de algún color para insertar esta imagen y que se conserve el color de fondo por ejemplo aquí creo que así debería de salir ahí está digo me quedó me quedó me quedó bien feo pero pero no sé si cachan la la idea chicos simplemente aquí pues ya con el png voy a actualizar yo lo que lo que hice pues fue que a esta imagen le quité como el cielo y entonces generé esta sigue siendo la misma imagen solo que en más pequeñita pero ya se conserva el tono del fondo va y esto les puede ayudar a ustedes para cuando tienen imágenes y quieren que se vea como una parte de la imagen pero que el fondo cambie o que puedan eliminar el fondo fácilmente para que se adapte por default al fondo que ya tienen establecido va no sé si me si me cachan la idea por ejemplo ahí en el en donde arriba en donde está el león también se puede aplicar lo del png ¿no? para que se vea lo morado es correcto y en ese caso para el leoncito tomaría el este tomaría el color del fondo de hecho por ejemplo si lo queremos hacer voy a descargarme la imagen del león voy a guardar imagen como aquí está mi imagen la puedo abrir con el jimp no la quiero guardar sobre esta como les había dicho añadimos el canal alfa en este caso ya la tiene ya tiene un canal alfa selecciono mi herramienta de selección difusa voy seleccionando cada parte que quiero eliminar y le doy suprimir y después ahora sí nada más exportar le voy a poner leoncito y ahora sí aquí ya nada más tengo que cambiar el logo en la personalización de mi wordpress apariencia personalizar cabecera hoy no era el logo identidad del sitio logotipo voy a cambiarlo por mi nuevo leoncito lo selecciono omito el recorte y listo chequen ahorita le voy a dar publicar ahorita se ve así con todo mi recuadro este blanco que hace que se vea fatal pero como ya cambié el logo y ahora sí puse el png sin fondo lo que veo es esto y ahora sí ya no se ve en dónde empieza y termina la imagen y ahora si yo quiero cambiar el tono de mi cabecera que estaba en este como color cremita y no sé ahora lo quiero en rojo chillante digo aquí ya está ya se cambia no se ve con la mejor calidad porque desde un principio pues esta imagen no se adapta y cuando hice el recorte que le quité el fondo dejé varios espacios en blanco como este entonces sí se ve feito pero si todo ese ajuste aquí lo hacemos con un nivel de detalle mayor que todos estos elementos blancos se los quitemos sin duda eso va a mejorar la calidad de todo nuestro de todo nuestro logo ¿va? y entonces si se dan cuenta pues esta es como una super ventajota porque yo ya no tengo que estarme preocupando por el fondo ya solo checo la imagen por fuera y la imagen de fondo ya no es tan ya no es tan el fondo ya no es tan importante porque ya como es PNG ya se puede adaptar solito a lo que yo necesite hasta aquí chicos ¿dudas? una pregunta para confirmar también comentó que el nombre de la imagen nos iba a ayudar ¿verdad? sí porque cuando ustedes de repente hacen búsquedas en Google cada imagen tiene un nombre de archivo ¿va? entonces por ejemplo esta imagen si yo le doy a abrir en una nueva pestaña esta imagen se llama 4.jpg y así le pusieron de nombre ¿verdad? equipo Xomatlip sí ¿sí? ¿Einat? yo no lo puse pero sí creo que sí ok entonces cuando ustedes buscan en Google por imágenes se buscan los nombres de los archivos entonces pues si yo busco cubiertos comestibles si esta imagen se llamara cubiertos comestibles aquí podría encontrarla más fácil como cubiertos comestibles por eso el nombre del archivo también es importante junto con el nombre del archivo es importante el atributo alt y las etiquetas title estas etiquetas dentro del wordpress voy a irme nuevamente a la entrada que estoy haciendo aquí cuando selecciono la imagen viene un texto alt que es un texto alternativo y viene un atributo de título que es el atributo title va yo puedo aquí establecer paisaje super nice dirección de mi casa no establezco valores que describan la imagen estas descripciones que yo le adjunto internamente perdón aquí externamente sigo viendo la misma página pero internamente a mi imagen en ese código html que les mencionaba hace un momento se le va a agregar se le van a agregar algunos atributos va esos atributos se corresponden creo que aquí no sé no sé por qué no sé por qué no me lo actualizan esos atributos van a aparecer aquí en esta en el código interno yo no los voy a ver directamente sin embargo si van a es que ni es esa imagen es esta a inspeccionar no los veo aquí pero ahora si yo paso el cursor si se dan cuenta ya se pone dirección de mi casa que era el texto que yo metí en el título del atributo va y aquí en el atributo title se pone lo de dirección de mi casa en el atributo alt paisaje super nice que fue lo que le metí aquí en texto alternativo también se guarda entonces sucede que imagínense que el navegador se queda trabado y no carga la imagen aquí en lugar de cargar la imagen o para dispositivos que no soportan imágenes lo que aparece es que se pone el texto del alt y diría entonces paisaje super nice no se pone la imagen pero se pone el texto paisaje super nice además estos dos atributos internos ayudan a google a posicionarnos también a partir de la imagen entonces si yo aquí le pongo nuevamente mi palabra clave o algún texto relacionado o una frase que incluye mi palabra clave eso me va a ayudar a posicionar mi imagen vale entonces todos estos elementos ayudan a posicionar ya vimos cómo puedo quitarles el fondo cómo puedo reducir los pesos este cómo puedo añadir el atributo alt y el atributo title entonces todo este trabajo es con los aspectos multimedia que hagamos en nuestra página web y aplican para cualquier página web no nada más para tiendas electrónicas va preguntas preguntas no profe pero tengo una duda sobre el producto lo estaba leyendo y dice que bueno no le entiendo la palabra mock up mock up andré no sé qué es pero se creo que se las puse en el desarrollo desempeño sí porque el producto es la tienda y este de desempeño es el diseño de la estrategia este un mock up es como un esbozo o un borrador del email marketing del email publicitario que enviarían a sus clientes digamos como un borrador como el que nos enseñó la otra vez ajá ok va sí gracias profesor ocas alguna otra chicos no profesor creo que no muy bien pues entonces llamámonos porque ya es viernes este y nos vemos el lunes de acuerdo sí profesor muy bien chicos no 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 no